Si no te has suscrito, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Villa de tres dormitorios frente al mar, cerca de las galeras, en Samaná, con piscina y potencial de ingresos. Esta hermosa villa de tres dormitorios está a solo 70 metros de la orilla del mar y está a aproximadamente 20 kilómetros, 12 millas, al norte del pueblo de Samaná. Está ubicado en un entorno tropical tranquilo con impresionantes vistas al océano. El gran dormitorio principal tiene su propio baño privado nuevo, que incluye bañera y ducha. El segundo baño se encuentra junto a la sala de estar y otros dos dormitorios y cuenta con ducha. La villa tiene aire acondicionado, con acondicionadores de aire individuales en cada habitación. El plano de planta de concepto abierto presenta techos altos abovedados en todo el bungaló, y la cocina de galera se abre a un comedor luminoso. Las puertas de la sala dan paso a una terraza cerrada que da a una piscina privada y está rodeada por un jardín tropical. Precio, 256 mil dólares. Excelente potencial de ingresos y actualmente figura en Airbnb y otros sitios de alquiler a corto plazo. Las impresionantes playas de las galeras están a 15 minutos, mientras que las playas de las terrenas están a una hora y media en vehículo. El pueblo de Santa Bárbara de Samaná, conocido localmente como Samaná, está aproximadamente a 30 minutos y ofrece restaurantes, supermercados, farmacias, bancos, tiendas de regalos, ropa, atracciones turísticas y más. Es un punto de partida para el avistamiento de ballenas, tirolesa y otras aventuras al aire libre.